Saludos amigos del canal mi nombre es Daniel y este es mi blog de cocina el día de hoy vamos a preparar un salpicón de res con los siguientes ingredientes esta receta es muy fácil y rápida de preparar además de saludable para la preparación de nuestro salpicón de carne de res vamos a ocupar medio kilo de carne de res deshebrada yo ya aquí ya la tengo previamente cocida y deshebrada una lechuga los 500 morrones 4 jitomates limón una cebolla morada yo le voy a agregar un toque piconcito con chiles chipotles aceite de oliva y una pizca de orégano que le va a dar un sabor muy rico a continuación acompáñenme a prepararla para preparar nuestro salpicón primeramente voy a trocear la lechuga y la voy a poner a desinfectar para alinear nuestro salpicón de res yo voy a preparar una emulsión con limón orégano y aceite de oliva yo le voy a poner la medida de un caballito tanto de limón como de aceite de oliva y le voy a poner un poco de orégano aquí lo voy a machacar con la mano que esté muy bien molido o que sea una pizca de orégano para darle ese sabor muy rico a nuestro salpicón lo voy a tapar aquí ya tengo todos los ingredientes que voy a utilizar para hacer nuestro salpicón de res tengo lo que son los pimientos a mí me gusta ponerle pimiento rojo verde pero es al gusto vamos mezclando enseguida le voy a poner el jitomate el jitomate lo corté en julianitas y le quité la semilla a mí me gusta ponerlo así también a mí me gusta ponerlo así también eso le da mucha vista y seguimos mezclando nuestras verduras para elaborar nuestro salpicón de res aquí tengo la cebollita morada previamente desplemada con limón no se les está antojando si te está gustando esta receta es momento de que le agregues un like la compartas y te suscribas al canal ahora le voy a poner pimiento perdón le voy a poner este chile chipotle el pimiento ya se lo puse es para que le dé un picor un poco a nuestra ensalada bueno vamos poniendo esto por acá y el importante estrella de nuestro salpicón de res miren nada más cuánta proteína la cocción de nuestra falda de res la pueden ustedes hacer a su estilo a mí me gusta ponerla a fuego lento para que se vaya cociendo perfectamente ustedes la pueden poner en olla express si quieren apresurar la cocción y nada más y a continuación le voy a poner nuestra emulsión que es el jugo de limón con aceite de oliva y el orégano que le dan un toque muy especial para terminar nuestro salpicón de res solo falta el aguacate se lo puedes integrar aquí mismo en el tazón o servirlo en tus tostadas ya para terminar hay que darle el punto de sal ya con esto terminamos nuestro salpicón de res mira nada más como quedó lo que te vas a comer espero que les haya gustado esta receta de salpicón de res a mi estilo quiero enviar un saludo para mis amigos youtubers de otros países y de México también un saludo para Rivaldo Vlogs para Onel Cantor de Dios para el canal de Mía y Tú en Corea del Sur otro saludo para Marimura de Costa Rica y para Honduras a Miriam y Darío y en México para Smiki03 un saludo muy especial para Paola y Elisa Ramírez que son de Sanlucas y unas excelentes enfermeras gracias por su apoyo no se olviden dar un like, suscribirse y compartir el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!